Pitallas, ¿verdad? Miren que chulada Vénganse a las pitallas, estoy sacando el video ¿Cómo están? 25, 30, 35 Ok, ahí está Pero para los antojos están buenas, ¿no? ¿Sí? A ver, ¿ya están todas buenas? Sí ¿Cómo se llama aquí? Ensenada, ¿verdad? ¿Qué se llama Ensenada? Estamos en Ensenada Baja California Y vimos una truja que dice pitallas Entonces ya llegamos aquí, si hay, miren ¿Son de las primeras que traen o qué? ¿O ya están buenas? Ya hay muchas Hay poca todavía ¿Hay poca todavía? Ok ¿Cómo te vas a comer, preciosa? ¿A cómo dice que está la pieza? A ver, 25, 30 y 35 la pieza 25, 30 y 35 la pieza Ok Bueno, ahí está ¿Cuándo te vas a comer? ¿Una perla de antojo? ¿La vas a perlar? A ver, perlámela A ver, escócame una ahí, por favor Yo no sé A ver, una de esta, 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 esta está bien Esta para la preciosa Yo no sé de eso Sí Y Hugo, ¿cómo era esta que está aquí? Mire, ahí está Así se de que Ahí están, ahí se ven Una para el antojo y le seguimos en el camino ¡Sas! ¡Está haciendo mucho frío! ¡Woo! ¡Sas! Ahí se ven, chao, chao ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!